Estamos trabajando en coordinación con los administradores de los refugios temporales para apoyarlos y sí hubo un aumento de haitianos que llegaron a la ciudad, esto es porque se adelantaron a un llamado que deberían de hacerle los refugios temporales y bueno, pues ya estamos viendo la manera de apoyar a los administradores de los refugios temporales para que tengan un traslado en la fecha que les toque y de esta manera, pues bueno, se vaya bajando el aforo que tenemos aquí en Nuevo Planeta. Están llevando 100 personas diarias, 100 personas diarias a migración y migración ya los entrega a Estados Unidos. Cada refugio tiene un administrador y cada administrador da las 100 personas que le toquen en el día para que se puedan llevar al puente 1 y de ahí, pues bueno, ahora sí que se apegan a su asilo, que se les da por el título 8. Bueno, hemos estado trabajando en coordinación con servicios médicos municipales, con la doctora Arjona, con brigadas dentro de los refugios dos veces por semana y de esta manera, pues bueno, identificar algún tipo de riesgo y de esta misma manera erradicarlo. De hecho, los domingos es cuando estamos manejando las personas más vulnerables que son las que se cruzan hacia Estados Unidos y el domingo es de puras personas que son mujeres, embarazadas y niños pequeños.